En nuestra última entrega de En la Tierra de Otro, investigamos si Colombia sigue siendo un país de siervos sin tierra, como la novela de Eduardo Caballero Calderón, publicada hace casi 70 años. Encontramos las respuestas en las voces de los campesinos y en los estudios sobre el tema. Informe especial. Colombia fue y sigue siendo un país de siervos sin tierra. Lo retrató Eduardo Caballero Calderón hace casi 70 años en la ficción de su novela y las cosas no han cambiado. Lo cuenta hoy Ana Benedicta Garza, una líder campesina de Capitanejo Santander que recoge los pesares de su gente. Esas familias que visita Ana Benedicta, ¿son siervos sin tierra, son familias sin tierra? ¿Viven en lo que no es propio? La mayoría de personas, vivimos pagándose a un arriendo familiar, incluso hasta en un, ahorita lo que se escucha mucho, lo que son sanas posesiones que quedaron desde cuando era la guerra de la política. ¿Qué quiere decir sanas posesiones? O sea que llegaron esas personas y hicieron, digamos, llegaron a un lugar y han pasado muchos años, pero nunca se han definido como dueños, sino que aparecen, digamos, otras personas como dueñas, pero incluso esas personas ya hasta fallecieron. O sea, es un problema de titulación. Exactamente, entonces no tienen, digamos, definido como la propiedad, ¿sí? Hoy son 800 mil familias campesinas sin tierra, según la misión de estudios del sector agropecuario. El profesor Darío Fajardo, de la Universidad Externado de Colombia, autoridad en la materia, lo confirma. Yo diría que no es solamente esa pintura que hace Caballero Calderón, sino que se ha grabado. Es un país de grandes propietarios, donde el pequeño propietario está arrinconado y la disponibilidad de tierras que tiene es cada vez menor. En la novela de Caballero Calderón, Siervo argumentaba que su mamá había servido de cocinera en la casa grande desde muy joven para pagar el arriendo y que eso era suficiente razón para que le vendieran a él la tierrita de sus sueños. Y allí murió de vieja, convertida en un manojito de huesos. A los patrones viejos los quería con locura. Y si volvieran a ser, los volvería a servir. Por lo cual creía Siervo que tenía un derecho a que en el caso de que vendieran la tierra, lo prefirieran a él. Y no a otros que nacieron con mejor suerte, pero no con más voluntad para el trabajo. Para sembrar la paz, hay que aflojar la tierra. Por los caminos de Tipacoque, Soatá, Susacón, Santa Rosa de Viterbo y Capitanejo, ruedan los campesinos como Siervo joya con una carga a cuestas. Lo que pasa es que ya no hay quien trabaje la tierra. Porque por decir algo, yo allá donde vivo no vivimos, sino en una vereda, prácticamente en un cuarto, que son por ahí unos 200 o más hectáreas, no trabajamos sino tres personas. Pero ya no hay. No hay quien trabaje la tierra, dice José Aníbal, de camino hacia Soatá. ¿Cómo entender esa afirmación? Se lo preguntamos al profesor Fajardo. Las vacas tienen más tierra que la gente. Es que nosotros tenemos, digamos, de unos 70, 80 millones de hectáreas como superficie potencialmente explotable o explotada. Y tenemos 36 millones en praderas. 36 millones de praderas nos dan un resultado fatal porque nos dan una carga de una cabeza de ganado por hectárea. Se calcula que en Colombia existen 15 millones de hectáreas con aptitud para la ganadería, pero se usan para este fin el doble, 34.4 millones de hectáreas. Por el contrario, del área aprovechable para cultivos, solo se emplean 8.5 millones de hectáreas, menos del 40% de las 22 millones con aptitud agrícola. Hay tierra para cultivar y campesinos con ganas de sembrar, pero la tierra está subutilizada. En 1989, Colombia contaba con condiciones de relativo autoabastecimiento alimentario, según una investigación liderada por el Departamento Nacional de Planeación. Hoy las cosas han cambiado para mal. Es dramática la forma como ha ido avanzando este proceso de concentración de la propiedad, siendo subutilizada la tierra. Y perdiendo lo que ya teníamos, que era el abastecimiento alimentario. Hoy nosotros estamos importando fácilmente un 40% del abastecimiento alimentario. Felipe Rojas, secretario de Cultura de Capitanejo Santander, hace una dramática radiografía de lo que pasa en la región. Hay muchos siervos sin tierra porque hay mucha gente que sigue en la misma situación, aspirando a tener un pedacito de tierra, aspirando a progresar. La gente es tan pobre que no tiene un pedazo de tierra. Eso es la verdad. Hoy en Colombia, según el censo agropecuario, la tierra que ocupan los pequeños productores equivale al 2% del área rural. Mientras tanto, los predios de más de mil hectáreas equivalen al 73.8%. Hay un consultor del Banco Mundial que ya murió, que nos ayudó en muchas cosas interesantes. Y lo que se desprende de los análisis que él hace es que la tierra se controla para controlar la gente. La tierra se controla para controlar la gente. Y eso está íntimamente ligado con otro problema que es a donde quisiera yo llegar, que es que tener tierra da poder político. A mí me decía un ministro, hablando de reforma agraria, yo le decía, oiga, y esto no se podrá meter por este lado. Me decía, por este Congreso nunca va a pasar una ley de reforma agraria. En esa época, hace ya más de 20 años, entre la Comisión Quinta de Senado y de Cámara, se controlaban más de 500 mil hectáreas. ¿Hace cuánto? Eso fue en el año 96. Las reformas agrarias son letra muerta y las órdenes ejecutivas de la Contraloría, que exigieron en el 2014 al Estado hacer el inventario de baldíos, son llamados a la bandera. No sabemos cuántos baldíos. No sabemos cuántos. Entonces, hay aproximaciones. Entonces, se habla de que tenemos 12 millones de hectáreas en baldíos. Es decir, la tierra está, pero está ocupada de manera indebida. Entonces, yo creo que ha habido temor en la dirección del Estado de asumir esa recuperación de los baldíos para la nación, porque el argumento es que se desencadera una guerra. Ocupación ilegal de baldíos y cerca de 10 millones de hectáreas abandonadas o despojadas a lo largo del conflicto armado, son la muestra de la deuda histórica del país con los campesinos colombianos. Siervo Joya alcanzó en la novela de Eduardo Caballero a tener los papeles de su pedazo de tierra, pero en una triste paradoja de la vida no alcanzó a disfrutarla. Se lo llevó la muerte. Ironías de la vida, dice Marco Delgado, el administrador de la hacienda Tipacoque, en la que Siervo lloró y rogó porque le vendieran la parcera. El único pedazo de tierra que aprovechó es el aprisco en la peña morada, en la piedra morada. Donde quedó el cuerpo de él. Ah, vida esta, manatráncito. Con que se quedó en fin de cuentas Mano Siervo sin tierra. Ironías de la vida.